Avanzan las fumigaciones en Tuluá, la administración municipal a través de esta labor busca mitigar casos de dengue en el municipio. La Secretaría de Salud Municipal del Gobierno de la Gente para la Gente que lidera el Dr. John Jairo Gómez Aguirre, seguimos haciendo esfuerzos para hacer la contención del COVID-19 y mitigar y controlar el dengue que se presenta en el municipio de Tuluá. Hemos venido realizando fumigaciones espaciales en los diferentes barrios del municipio. La semana anterior se fumigaron alrededor de 31 barrios. Para hoy tenemos programado visitas a los barrios de Entre Ríos, Nudernia, Bosque de Maracaibo, para que la gente esté pendiente y abra sus ventanas para que el denino o la fumigación tenga entre sus casas. Tener en cuenta, tapar los alimentos, tapar las tocas de las mascotas, es para evitar algún inconveniente. El secretario pide colaboración a la comunidad a tener en cuenta las recomendaciones en los hogares para evitar la propagación del dengue. Esperamos la colaboración de todas las personas en seguir buscando, acabando el foco que tienen en el interior de sus casas. Por favor, la fumigación no es todo, las larvesías que estamos aplicando en los diferentes unidades del municipio no es todo. Por lo tanto, tenemos comprobado que más del 50% de mitigar el dengue está en el cuidado que hagamos dentro de nuestras casas. Con esta fumigación esperamos para la próxima semana hacer una evaluación a ver cuál es el impacto que hemos tenido en el municipio. Pero este impacto sería positivo si vuelvo y le reitero el control interno que hagamos nosotros en nuestras casas y con nuestros vecinos. Para el día de mañana, martes 31, visitaremos Villacampestre, Lomitas, La Balastrera y seguiremos haciendo el larvicida en los sumideros de estas zonas. Entonces, espero su colaboración para que nos ayuden con el control interno que hagan en su casa, que es el más efectivo.